La crónica negra Expediente 33014 Ángeles de la muerte El señor Fisher nunca quiso estar allí No le gustaba la comida Ni el olor a hospital Ni el trato de aquellas enfermeras Él quería volver a casa Pero los médicos insistían En que su salud estaba deteriorada Y tenía que permanecer ingresado Aquella decisión contra la que no podía hacer nada Le ponía de mal humor ¿Quiénes eran ellos para retenerle En el hospital Lines de Viena? ¿Y quiénes eran aquellas enfermeras? Para hacer comentarios impertinentes Sobre él y sobre su salud Dándole vueltas a aquellos pensamientos El señor Fisher fue quedándose dormido Parecía que por fin Se habían acallado los gritos Y las quejas de otros enfermos Parecía que por fin Podría conciliar el sueño Fue entonces Cuando escuchó la puerta de su habitación Al entreabrir uno de sus ojos Vio la sombra de aquella maldita enfermera A la que tanto detestaba Su nombre Waltraud Había algo en ella que no le gustaba La enfermera se acercó a su cama Le dijo que la hora de la siesta había terminado Y que iba a someterlo a una limpieza bucal Sin mediar muchas palabras Abrió la boca del anciano Le bajó la lengua con un bolígrafo Y vertió agua en su verganta El pobre señor Fisher Intentó sin éxito Zafarse de aquella sensación de aguamiento No entendía nada Aquella maldita enfermera Lo miraba directamente a los ojos Con una sonrisa en el rostro A pesar de sus súplicas Lo dejó de verter agua en su garganta abierta Poco a poco En cuestión de minutos El señor Fisher Fallecía en su cama Se convertía en una nueva víctima De las llamadas Ángeles de la muerte Cuatro enfermeras del pabellón 5 Del hospital Lyons en Viena Que han pasado la historia negra de Europa Por acabar con la vida De entre 49 Y 300 víctimas Durante seis años Entre 1983 y 1989 Asesinaron a ancianos A moribundos Y a personas con alguna discapacidad De todas y cada una de sus víctimas Hacían bromas Se mofaban Quedaban tras la jornada laboral Para comentar aquellas muertes Lo hacían sin ningún tipo De remordimiento o empatía Aquellas cuatro mujeres Waltraud Wagner Irene Leidoff Estefanía Meyer Y María Gruber Se encuentran en libertad Cambiaron sus identidades Y se les perdió el rastro Tengo la suerte De que esta noche Me acompañe Victoria Pascual Es autora del libro Asesinas ¿Por qué matan las mujeres? De la editorial Pinolia Querida Victoria Buenas noches Y bienvenida Buenas noches Adolfo Muchas gracias Victoria me llama especialmente La atención este expediente Porque no hay un asesino O incluso una pareja De asesinos en serie Como hemos tratado En alguna ocasión Estamos hablando De cuatro mujeres Que no se conocían de nada Antes de coincidir En el hospital ¿Cómo contactan entre ellas? ¿Quién es la que No sé Anima al resto Si se puede determinar así A matar a tantas personas? Pues está muy bien expresado Porque efectivamente Hay una pionera Entre ellas Y es un caso especial Por lo que comentas Que son cuatro Las asesinas Pues estas cuatro mujeres Trabajaban en el mismo hospital En el hospital Lainz Que está en Viena En la ciudad austríaca Perdona de Viena Y se van conociendo Poco a poco La primera en cometer Estos crímenes Es la enfermera Waltraud Wagner Y poco a poco Va reclutando A estas otras mujeres Para que le acompañen En estos actos criminales Tanto Estefanía Como Irene Como María Que eran sus compañeras Auxiliares de enfermería Pues se van uniendo En el siguiente orden Es Irene La segunda En cometer asesinatos Y ya en conjunto Con Waltraud Después María Gruber Que es esta auxiliar De diecinueve años Jovencísima Madre soltera Y por último Estefanía Mayer Es la que La que se une A este cuarteto mortal En última instancia Victoria ¿Había algún criterio Por parte de estas cuatro Enfermeras Para elegir a sus víctimas? Pues Sí y no Podríamos decir Que El primero De esos criterios Pues era Que Que fueran personas Altamente necesitadas O dependientes Es decir Que requerían De muchos cuidados Y por lo tanto Pues Entre muchísimas comillas Resultaban Más molestos Para ellas En su En su lugar De trabajo Pero también Podría ser Que simplemente Les cayeran mal Podíamos encontrarnos Con personas Que les resultaban Por el motivo Que fuera más desagradable Y como quedaban Entre ellas Las cuatro Para tomar la decisión De quién sería el siguiente Pues Iban decidiéndolo Pues en función O bien De las molestias Que les generaban O simplemente Porque eran personas Que les resultaban Molestas O desagradables ¿Había algún Modus operandi O también En este sentido No sé Se empoderaba La arbitrariedad Es decir Se imponía La arbitrariedad Que me comentabas A la hora de elegir También las víctimas Pues En este caso Vemos que hay Dos modus operandi Distintos Y fundamentales El primero Con el que se iniciaron Sobre todo Esta pionera En el asesinato Que era Waltraud Wagner Pues El primer modus operandi Era el de la intoxicación Por somníferos Lo que hacían Era inyectar Dosis letales De medicación Que estaba Siendo pautada Para paliar Los trastornos Del sueño Como por ejemplo Podemos encontrar El valium Y lo que hacían Era pues Inyectar Estas dosis Estas sobredosis Que acababan Que acababan Con la vida De sus víctimas Sin embargo Más adelante Y aunque no dejaron Este primer modus operandi De lado Pues Realizaron Lo que Entre ellas Además Como código Usaban El nombre De limpieza bucal Y Lo hemos oído Un poco explicado Lo que realizaban Era Pues Asfixias Por agua Elegían Concretamente Pacientes Que estuvieran En estado vegetativo O en coma Y al Tener necesidad De Respirar De Respirar O bien Por las gafitas De oxígeno O bien Por su condición Tenían la boca Constantemente abierta Necesitaban Más Higienes bucales De lo normal Y elegían Este momento Para Poniendo La lengua Hacia abajo Apretando la lengua Hacia la parte Baja De la mandíbula Les Introducían Agua Que iba Llenando Y encharcando Sus pulmones Por lo tanto Terminaban Asfixiados Y nadie se dio cuenta De lo que Estaban haciendo Estas cuatro Enfermeras Quiero decir Estamos hablando De entre 49 Y 300 Víctimas Los médicos Nos extrañaban De estas muertes De sus pacientes Pues aquí Encontramos Varios Factores Que hacen que Esto no sea Así en un Primer momento Pues uno De ellos Es el tipo De víctimas Que escogen Y el sitio En el que Están realizando Estos asesinatos Que es el pabellón Número 5 Que acogía Ancianos Sobre todo Con altas Necesidades De cuidados O dependientes Y también Personas más jóvenes Pero con casos Muy complejos Que a nadie Extrañaba Que murieran Ni siquiera A sus familiares Los métodos elegidos Los métodos elegidos Además eran De difícil detección De todas formas También Podemos ver Que había Muy poco personal Destinado Al cuidado De estos enfermos Por lo que también Dificultaba mucho más El Pues que otras personas Profesionales Se dieran cuenta De que esto Estaba pasando ¿Cómo fueron descubiertas? Y posteriormente ¿Cómo fue el juicio? Porque supongo Que habría un juicio Sí Hubo un juicio Que impactó muchísimo En la sociedad Austríaca Del momento Y es curioso Cómo fueron descubiertas Porque aunque es verdad Que habían sido Denunciadas Por una compañera Y había sido denunciado Pues un elevado Número de muertes Que Bueno Pues que no se podían explicar Unos años antes Pues el hospital Se cerró en banda Ante esa investigación Esa primera investigación Y fue muy complicado Sacar a la luz Los crímenes Que ya habían cometido Por lo tanto Siguieron cometiendo crímenes Y como les pasa A muchos asesinos En serie Fueron confiándose Ante Pues La experiencia De no ser descubiertas Y ellas mantenían Reuniones sociales En bares O en En pubs A la salida del trabajo Donde comentaban Cuáles serían Los siguientes asesinatos O quién les caía mal O cómo habían asesinado A quién Cómo había tenido Esos últimos momentos agónicos Y una de estas conversaciones La escuchó Un cliente de un bar Que era médico Y dio la voz de alarma A la policía Y ahí se inició Una segunda investigación En la que ya Hubo más éxito Me decías que hubo Efectivamente juicio ¿No? Sí Perdona El juicio Nos encontramos Ante un juicio En el que Curiosamente Se puso sobre la mesa Un Pues Otro culpable Que he comentado Antes por encima Que sería Pues esa falta De recursos Tanto Profesionales Sobre todo Recursos humanos Que el hospital Estaba dando A la hora De encargarse De pacientes Con tan altísima Exigencia Tanto fue así Que hubo compañeras Que salieron En la defensa De estas enfermeras Diciendo que poca Era la diferencia Entre haber Asesinado Enfermos terminales Y haberlos Asesinado Entre comillas Por esa falta De recursos En cualquier caso Consiguieron cuatro condenas Dos de ellas A cadena perpetua Concretamente A la primera En asesinar Que fue Y la incitadora Que fue Waltruth Wagner Que fue condenada A cadena perpetua Por múltiples asesinatos Múltiples intentos Y agresiones Y también Encontramos Otra cadena perpetua Irene Leidoff Por también Múltiples asesinatos Y solo 15 Y 20 años A María Gruber Y Estefanía Mayer Véjate que estamos Hablando de muchas muertes En un hospital En Viena En los años 80 Del pasado siglo Es decir Asesinatos Que tuvieron lugar Hace entre 35 Y 40 años ¿Qué fue de ellas? ¿Qué se sabe de ellas Hoy en día? Pues a pesar De esas Condenas a cadena Perpetua Que se dieron A dos de las Perpetradoras Las cuatro Están en libertad La última En salir Lo hizo En el año 2008 Que bueno Las últimas Que fueron María Y María Gruber Y Waltruth Wagner Salieron en libertad En el año 2008 Sus otras dos compañeras Ya habían salido Con anterioridad Y se realizó O realizaron Un cambio De identidad Y nunca más Hemos vuelto A saber de ellas Por lo que presumimos Que han Seguido con sus vidas No sé si de forma Pro-social O antisocial En cualquier caso Absolutamente anónima Si quieres más detalles Sobre este expediente Hay un libro Asesinas Porque matan las mujeres De editorial Pinolia Que firma Victoria Pascual Querida Victoria Gracias por atenderme Una semana más Y hasta pronto Muchísimas gracias Adolfo Para mí es un placer Decía Victoria Dos de estas enfermeras Fueron condenadas A cadena perpetua Una tercera Condenada a 20 años La cuarta A 15 años De cárcel A día de hoy Las cuatro Están en libertad Con una nueva identidad Sin que se sepa Nada de ellas ¿Cómo es posible Que un condenado En este caso Dos condenadas A cadena perpetua Queden en libertad? He pedido a Ángela Casals Profesora de Derecho Penal De la Universidad CEO San Pablo Que nos intente explicar esto Profesora Muy buenas noches Buenas noches Adolfo Este caso Estuvo lugar En Austria Por lo tanto Tenemos que revisar La legislación austriaca Y aquí nos encontramos Que un condenado A una pena Perpetua No necesariamente Va a provocar Que pase El resto de su vida En la cárcel Como ocurre Con las penas De prisión temporales Se prevé Para los condenados A cadena perpetua La posibilidad De acceder A la libertad condicional Si bien es cierto Los requisitos Para acceder A la libertad condicional Varían también De un caso a otro En este caso Con la pena De prisión perpetua Sería posible Tras un mínimo De 15 años De cumplimiento En régimen cerrado Necesitaría también Un pronóstico positivo Con una ausencia De comisión De delitos futuros Por parte del reo Y además En este caso Hay que tener en cuenta Que en 2008 Cuando se la suspende La ejecución Se considera Por buen comportamiento Habían superado La barrera De los 15 años Y cuando se accede A esa suspensión De ejecución De la pena perpetua Ya estaban En los 18 años De reclusión Si puede parecer Sorprendente Pero en Europa En nuestros países Del entorno Y en los que incluimos También España Con la pena de prisión Permanente revisable No tenemos Cadenas perpetuas Sin libertad condicional Todos nuestros países De la Unión Europea Los que tienen Esas penas perpetuas Presentan Revisiones Cada uno Contemporalidades Distintas Por eso En este caso Al final El escuadrón De estos ángeles De la muerte 18 años después Aquellas condenadas A una pena perpetua Han podido Obtener La suspensión De ejecución Y la entrada En la libertad condicional Gracias Ángela Para intentar entender Lo que pasaba Por la cabeza De estos cuatro ángeles De la muerte Vamos a intentar Averiguarlo A través del testimonio De José Carlos Fuertes Él es doctor en medicina Es especialista en psiquiatría Es médico forense Doctor Fuertes Muy buenas noches Bienvenido a la cadena COPE Buenas noches Encantado De estar con ustedes Mire, le quiero hacer Solo dos preguntas La primera Los asesinos en serie Se detectan Se huelen Se reconocen Porque claro No creo que vayas Proponiendo matar a ancianos Si no crees que esa persona Va a estar receptiva Me refiero a contarle A otra persona Oye, ¿por qué no matamos Ancianos? ¿Por qué no liquidamos A gente Que nos da más trabajo De lo razonable? ¿Hay algún instinto Que te haga pensar Que le puedo Participar a esta persona De esta idea? No Desde el punto de vista técnico Desde el punto de vista Médico-psiquiátrico No se puede predecir El que una persona Tenga una tendencia Homicida Mayor que otra Hablar lo contrario Sería Entrar en En un aspecto No riguroso No médico No científico Entiendo Estamos ante cuatro mujeres De diferentes edades Con circunstancias Familiares Distintas ¿Qué puede pasar Un único patrón mental? ¿O es algo bastante Más complejo? Es algo más complejo Es muy fácil caer En el diagnóstico Digamos Radiofónico Tenemos cuatro psicópatas Que se unen Para perpetrar Un hecho delictivo Y de esta manera Saler favorecidas Al no tener Una carga laboral Podría ser esa La explicación Pero yo creo Que eso es demasiado sencillo Demasiado simplista Primero Lo que suele ocurrir Cuando hay este tipo De contubernios Para organizar Un crimen Es que hay uno Uno de los elementos Una de las homicidas O asesinas Tiene La voz cantante Tiene un cierto dominio O poder sobre las otras Que obedecen De alguna manera Las directrices Que se les dan Esto es lo que puede llegar En el caso más extremo A llamarse La locura inducida Es decir Si tenemos un sujeto Que tiene una idea delirante Ese delirante La puede llegar a contagiar Entre comillas Esto es posible Y en la clínica Se ve De forma rara No es habitual Pero se puede ver Entonces Digamos que hay uno O una En este caso Que sería La Que tendría La idea primaria O fundamental Que contagia Contamina A las otras Y que son capaces De ejecutar Entre las cuatro Los hechos delictivos Por lo tanto Una consecuencia La de los asesinatos Como resultado De cuatro problemas Aunque uno de ellos O una de ellas Se convierte en lideresa Pero evidentemente Habría que analizar Cada una de esas cabezas De esas cuatro enfermeras Porque estamos hablando De cuatro problemas Distintos ¿Verdad? Exactamente Y sobre todo Lo que hay que intentar Es huir De la explicación Psiquiátrica Cuando un hecho Nos produce consternación Nos produce un rechazo Repugna Rápidamente Buscamos la explicación Psicopatológica Psiquiátrica Diciendo Esto no lo puede hacer Una persona normal Si entendemos como normal Una persona Aparentemente normal Teatológicas Que puedan parecernos A posteriori Las pueden realizar Personas Que no tienen que tener Ningún trastorno grave Lo que está claro Es que Trastornos de personalidad O de la forma de ser Eso es mucho más frecuente Pero me gustaría Mucho insistir En esto Ante una conducta Abyecta Ante una conducta Que nos repugna Y nos repulsa No tengamos La Digamos La tentación De buscar La explicación Psiquiátrica Como la más Imposible La más posible Correcto Claro Usted es médico forense Entiendo que Ante hechos Como estos No buscar atenuantes Como sería El de la enfermedad mental Porque sin duda Sería un atenuante Por tanto Debo entender Que en su opinión Hay personas Bueno Sin un trastorno Grave Pero que son Malas personas Porque oiga Para hacer lo que hacían Estas pájaras Había que ser mala persona Lo que pasa es que La ley Nos lo pone Relativamente sencillo Dice que la persona Que comete un hecho De estas características Se le hará Inimputable Es decir No se le castigará Si no conoce La ilicitud De su conducta Y si no Actúa libremente Lo que nos piden Los tribunales Son esos dos criterios Oiga Esta persona Cuando rezó Los hechos Que realizó Sabía lo que estaba Haciendo Y que era un ilícito Segundo Era libre para actuar Entonces hay muchas personas Que sin ser sanas Plenamente Es más Hay muchas personas Desequilibradas Con trastornos De la personalidad Con alteraciones Psicopatológicas Que conocen Perfectamente Que están obrando mal Y que podrían Obrar en otra dirección Lo que pasa es que deciden Actuar de esa manera Por diversas motivaciones Que a veces Van desde Aspectos infantiles Que han quedado guardados En su cerebro Hasta otros más Burdos Como la economía El dinero Etcétera Doctor Fuertes Gracias por hacernos Esta advertencia Que yo creo que es Muy relevante Cuando hablamos De estos casos Gracias por atenderme Buenas noches Un placer Buenas noches Asesinaban Sin sentir remordimiento Por sus víctimas Ya fueran ancianos Con mal carácter O jóvenes Con enfermedades complicadas Mataban a cualquiera Que dificultara De más Su jornada laboral María Waltraud Estefanía E Irene Cuatro enfermeras Que personificaron La muerte Hace 40 años En el hospital Lain de Viena Lain de Viena